Misa, Costa Azul Espera, por favor, déjeme ayudarla ¿Qué lleva aquí? Qué hermoso, se parece a alguien ¿Es usted artista? No, ¿le parece? Bien, veamos, voy a ayudarla Yo llevaré esto y usted llevará lo demás ¿Le parece bien? No, yo llevaré esto y usted... No, 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 me parece mejor que... No, yo llevaré el caballete y usted llevará el bolso No, será mejor que usted lleve el caballete y entonces yo llevaré el bolso No, 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 no... Me llaman por teléfono. Su esposa está recuperándose en el hospital. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Lamentamos anunciar un retraso de dos horas en la salida del vuelo 951 con destino a Londres. ¿Qué debo hacer durante dos horas? ¿Puede decírmelo? Te diré lo que yo voy a hacer. Voy a volver al bar. Si tuvieras categoría, fletaría su avión. Si encontrara un avión que pudiera fletar, eso lo haría enseguida. No, señor. No, por favor. ¿De qué está hablando? ¿Qué dice? Creo que está diciendo que si pudieras fletar un avión, no podrías irte en él. ¿Pero por qué no podría irme? ¿De qué está hablando? Porque iban a disparar contra una dulce e inocente chica. ¿Cómo voy a saberlo? Es la policía quien debe averiguarlo. No es mi problema. Claro que es tu problema. Creo que esa bala estaba destinada para ti. Danny White. Ned Sinclair. Wiley invierte nueve y medio millones en una compañía petrolera. Ed Sinclair compite por el gran premio. Rodis y Mur en dos tipos audaces. 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 El Napoleón de Oro. Con Susan George, Alfred Marks y Lawrence Nathan. Te digo que estoy bien, solo quería unas vacaciones Tal vez alguien quería que fueran permanentes ¿Pero quién? ¿Alguien? ¿Quién piensas que podría querer matarme? Cualquiera de cuatro padres furiosos, tres muñecas resentidas, dos cónsules generales o una perdición, ¿verdad? Los franceses supieron tratar a los aristócratas Algunos sobrevivimos Nadie tiene derecho a retenerme, incluyendo a la policía Pero no te están reteniendo, solamente te están pidiendo que no abandones el país Pero tengo derecho a abandonar el país cuando yo quiera, ¿verdad? Legalmente, ¿verdad? Muy bien Sin embargo, les he dado mi palabra asegurándoles que no lo harás ¿Cómo? Solamente hasta que termine la investigación Lo debe llevarles más de seis meses Muy gracioso Estilas, gracias por todas partes Eres muy inteligente al darte cuenta Mire, juez, deben haber habido veinte o treinta pasajeros en ese aparato ¿Por qué la policía no los detuvo? Aparentemente estaban a bastante distancia de ti y de la chica Claro, eso automáticamente me convierte en el blanco, ¿no es verdad? Un blanco más lógico que un estudiante de veinte años ¿Pudo tener un amante celoso? Con mira telescópica y equipo de buzo Tienes razón, ¿sabes? Todo fue planeado profesionalmente ¿Ustedes creen que la bala era para mí? No lo sé Ustedes dos han estado bastante activos en estas costas por mucho tiempo Vamos, discúlpeme, juez, pero ¿de quién es la culpa? Ey, esto puede interesarles Si disculpan la traducción Dice, muchos se preguntan si el disparo que recibió Mademoiselle Levine Estaba destinado para el playboy de Jetze, Danny Wilde Fotografiado arriba en el rally de Monte Carlo Buena fotografía Sabes, Michelle Levine es bastante atractiva Parece su papá ¿Dice ahí a dónde fue o algo parecido? Oh, eres increíble Digo que es bastante atractiva y quiere sacarla del hospital Solo quiero saber si dice a dónde fue Sí, Hospital de Madeleine Hospital de Madeleine Ah, se dice hospital Eres el snob y eres un ignorante ¿No estás siendo demasiado impetuoso? Escucha Están haciéndome preguntas y yo quiero preguntarle algo a ella Arriba, Archie Hola Hola Enfermera, la han estado buscando por todas partes Ah, perdón El doctor Pacle ha de bug en el pasillo Creo que hay un paciente moribundo que la necesita urgentemente O algo por el estilo Creí que jamás se iría ¿Cómo está? Estoy bien Le traje unas flores Gracias Estuve leyendo respecto a usted ¿Cómo está su hombro? Molestando Bueno Pudo haber sido peor Pudo haber sido Más grave Es muy extraño Lo encuentro difícil de creer ¿Qué encuentro difícil de creer? He oído hablar de sus proezas ¿Es esa la palabra? Bueno, no sé si sean proezas Una persona trató de asesinarlo Pues algunos parecen creerlo, sí ¿Y usted? ¿Qué cree usted? Bien, te lo diré, nena ¿Fue a mí o a ti? ¿A mí? Debe estar bromeando ¿Por qué a mí? ¿Quién iba a querer matarme? Bueno, por su propia seguridad Debemos enviarlo lejos Mi viejo tío Charles organiza safaris en las selvas de Tanzania Sería muy conveniente ¿Tú opinas que la bala fue destinada para él? Bueno, estaba a seis metros de todos los demás Ningún profesional erraría en esa forma Si descuentas a la chica ¿Usted no? Más más, el de Ben Que vive con su tío Uno de los joyeros más exclusivos de Monte Carlo Sí, ya... Yo consideraba como la alumna más talentosa del Instituto Valoría Antes de su súbita decisión de continuar sus estudios en Londres Y bien, dígame ¿Qué quiere decir con eso? Súbita Antes de eso, súbita ¿Por qué súbita? ¿Y por qué no? Las personas viajan súbitamente Daniel, por ejemplo Dani no comercia con oro ¿Está insinuando que la chica está involucrada en un tráfico ilegal de oro? No tengo evidencia para sugerir nada Pero su tío es Maurice Devin Un joyero especialista en placas Medallas y monedas de oro Estuvo involucrado en un caso muy interesante en el que se pudo burlar la ley Ah, ven, bájame la G, por favor Y supongo que va a decirme de qué está hablando, ¿no? Devin vendió un napoleón de oro de cien francos que resultó ser falsificado Supongo que estos son los expedientes de los declarados inocentes, pero en realidad culpables Exactamente Devin atestiguó en este caso Espera un momento, veamos qué atestiguó Sí, sí, aquí está Atestiguó que como él mismo no estaba seguro respecto a la moneda Solo cobró el valor de su peso en oro en el mercado Eso no es ilegal No Pero vender oro sin autorización no es Por supuesto, pero no en forma de monedas ¿Falsas o verdaderas? Exactamente Bueno, ¿y qué dice ahí respecto a la chica? ¿La chica? Nada, yo no sé nada respecto a la chica En realidad no hay mucho que saber Hago dibujos Modelado en arcilla Grabados Trabajo en todo y no domino nada Llevo una vida muy monótona, señor White No lo sé Creo que la vida de un verdadero artista es muy interesante Con todas las cosas hermosas que hay en el mundo Y tú eres hermosa y muy hábil ¿Está usted siendo amable? No, es verdad Estaba muy bien el retrato a Pluma ¿Qué retrato a Pluma? Aquel que vi en el aeropuerto Tu agua Gracias Yo preferiría hablar respecto a usted Es mucho más interesante Lo que he oído es verdad o no? No debes creer todo lo que te digan Es contraproducente ¿Ahora quieres decirme quién era él? ¿Quién era quién? Nena Aquel El hombre del tibujo El hombre de la barba de cada ¿Habías visto un Napoleón de oro? No, pero sabía que algún día usted me enseñaría a uno Hermoso, ¿no es cierto? Falsificado ¿De veras? Sin valor para un coleccionista, pero... Literalmente vale su peso en oro Es por eso que han aparecido cientos de ellos en París, Roma, Ginebra y Beirut Sí, una estupenda forma de distribuir oro robado Precisamente De Beirut no tiene ni el valor ni la capacidad para estar envuelto en eso Pero quizás lo estén utilizando Como un embudo Un embudo para algo tan importante que serían capaces de matar para conservarlo Valdría la pena investigarlo En cuyo caso, creo que la clave sería... Monsieur De Beirut Tío Oh, Michelle Me acabo de enterar Y vine de inmediato Oh, ten cuidado ¿Qué pasa? ¿Es algo grave lo que te ocurre? No es nada, estoy bien Hola Él es el señor White Mi tío, el señor De Beirut Ha encantado No, sí Solo le hacía compañía mientras usted llegaba Hasta pronto ¿Por qué? ¿Por qué escapaste? ¿Por qué? Yo tenía fe en ti Te tenía mucha confianza ¿Fuiste a la fundición? Por supuesto que sí De haber venido a mí, te lo habría explicado ¿Explicado? ¿Cómo? ¿Qué hizo esmoldes de la moneda de Napoleón que hice? No eran para réplicas en bronce Michelle Mira, mira mis manos Ya no puedo hacer el trabajo personalmente Te tuve que pedir que hicieras los moldes ¿Tienes tu taller todavía? No, ya no es mío No conservé ni siquiera eso ¿Pero por qué no? ¿Cómo fue que lo perdiste? No tenía alternativa Una organización se presentó y ofreció quedarse con él ¿Una organización? Oh tío, ¿en qué espantos olíos te has involucrado? Es algo que no te puedo decir Por favor, no debes hacer más preguntas Si no quieres verme pasar el resto de ti Me mentiste Y daría una prisión Tú me dijiste una mentira Dijiste que habías aprendido la lección La primera vez que te aprendieron Y veo la clase de lección que aprendiste El oro Estabas acuñando monedas de oro No de bronce No vuelvas a mentirme tío Yo lo vi ¿Y alguien te vio a ti? No lo entiendes Te vieron cuando te ibas de la fundición Te vieron comprar un boleto de avión ¿Qué? Y se asustaron Cayeron que provocarías un problema Tenían que cerrarte el paso La víctima era yo Esa mala fue dirigida a mí Trataron de asesinar a la Pulichino Intentaron matar a mi sobrina ¿Qué cosa tan lamentable? Yo no estaba Tú lo sabes Recibieron un castigo ejemplar Puedes creerme Si alguien volviera a tocarla siquiera, Pulichino Querido Devin Sé lo que sientes Puedes creerme que me encuentro horrorizado ¿De veras pensabas que ella hablaría? ¿Sobre qué? Todo lo que sabes que yo soy involucrado Ella ni siquiera sabe que tú existes Veremos que eso jamás cambia, Devin Has venido a prometerme que la volverá a cometer imprudencia ¿Es verdad? De acuerdo Sensacional, excelente Tú cumple tu parte del trato Y Pulichino cumplirá la suya Y la chica no verá la boca y se quedará en un lugar fijo Ahora vuelve a tu taller en paz, ¿eh? Seguro que todo va a salir bien Te vamos, arrivederci Papá Papá, sí, mírame Qué alegre va Así, que decidieron asesinar a la chica ¿Qué clase de animal primitivo eres? Era preciso tomar una decisión Así que la tomaste, ¿eh? Te impulsó el miedo y la has convertido en el interés central de todo policía y periodista de la riviera Eso no es cierto En esta época estamos transportando dos millones y medio de dólares en oro por medio de ese viejo Te hago una solemne advertencia, Bernier Si vuelves a entorpecer nuestra operación Que tu familia empiece a hacer los arreglos para tu funeral Salté un obstáculo, salté un obstáculo Oh, qué maravilla, querida mía Y saltaste muy alto, amor mío Muy alto Y voy a volverlo a hacer Mírame Te miro, querida mía La policía ya no está interesada en la muchacha Creen que el atentado fue en contra de otra persona El señor Danny Wilde Yo también en los periódicos, Bernier No deben solo pensar que fue en contra de Wilde Deben estar seguros Darles más pruebas, ¿eh? ¿Qué me sugiere? Que elimines cualquier duda Así que de pronto me pregunto a mí mismo ¿Qué me importa si esta chica actúa en forma estaña? ¿Acaso soy Sherlock Holmes? Soy Danny Wilde Tengo mis propios problemas en Londres Así que después de comer y tú me vas a invitar Voy a emprender el día que de despedida Aunque tenga que fletar un avión particular Ya terminaste Sí, completamente Si la teoría del juez es correcta Significa que la bala pudo haber sido dirigida a la chica Escúchame bien, querido príncipe No me importa si la bala estaba marcada él o ella Admiro tu caballerosidad Y además el juez Fulton puede llevarse todas sus teorías a... A un americano Un americano ¿Tú qué vas a ordenar? Sí, una limonada ¿Una limonada? Sí Esa chica sí que te ha afectado Esa chica no me afectó de nada Tal vez no sea su tipo ¿Cómo puede una mente como la tuya llegar a tal decadencia? Es hereditario Si ella vive con su tío Y el tío es parte de este turbio negocio Entonces también están mezclados con personas poco recomendables Personas con costumbres antisociales Como asesinar a sus semejantes en los aeropuertos Pésimos hábitos Gracias Salud Aunque es difícil que sigas teniéndola ¿Quieres probar esto? Quizá esté envenenado Así que es a la chica a quien persiguen Te prometo que vas a ser muy feliz en Tanzania, Daniel Es algo primitivo, por supuesto Pero mi tío, el viscón de Shesterfield Es un gran anfitrión Incluso tal vez te lleve a cazar fieras salvajes Ten cuidado Sí, ya entiendo Nadie va a tratar de atropellarme impunemente Si piensas sacarme de este país tendrás que deportarme Daniel, un avión partirá hacia Londres en media hora Pues que tengas buen viaje Te sugiero que comas uno de esos horrendos emparelados que acostumbras Oye, espera un momento ¿Sabes lo que estoy pensando hacer? Voy a localizar ese auto Es muy fácil No pueden haber más de dos mil de aquí a la frontera Este tiene una defensa rota Eso lo limita solamente a mil Insisto en Tanzania Sigues mencionando Tanzania Yo no voy a ir a Tanzania Voy a quedarme a encontrar ese auto Debes tomar una decisión Primero quieres ir Y luego quieres quedarte a perseguir un auto desconocido Que tal vez esté tratando de perseguirte a ti ¿Por qué te preocupas tanto por mí? Bueno Porque es probable que prefiera odiarte vivo que muerto Me gustaría que tomaras una decisión En el aeropuerto me dices que es a mí a quien persiguen En el café me dices que es a la chica a quien persiguen Ahora es a mí otra vez Toma una decisión Es probable que persigan a ambos Envíe por las maletas del señor White Persiguen a ambos Solo saludé a la chica No somos Bonnie y Clyde, ¿sabes? No logro entenderte Esa es la verdad No logro entenderte El británico y el norteamericano Dos pueblos separados por la misma lengua ¿Lo ves? No entiendo que eres demasiado simple No entiendo Hazme un favor No quiero que me hagas más favores Entonces, ¿quién va a pagar la comida? Yo no he comido nada Solo tú comiste ¿Tú la ordenaste? Que yo la ordené Ya sé lo que haremos No hay que discutir Lo dejaremos a la suerte No, no, está bien Escoge Cara Cara ¿Qué suerte tienes? ¿Qué ganaste? Ya un momento Esa es la cara Esa es la cara ¿Napoleón tercero? Sí, esa es la cara del dibujo Del dibujo que hizo Michelle ¿Recuerdas el dibujo? Esa es la cara del dibujo que ella hizo Una especulación muy interesante Es solo una joven e inspirada artista Que trabaja para su tío diseñando monedas Eso es todo Se acuñan las monedas Se hacen dibujos que se reducen Para grabarlos en un dado de acero Con el que a su vez se acuñan las monedas ¿Eso acabas de inventarlo? Miel para la boca de un as No me permite Desde luego Y buena suerte A ti te leo ¿A dónde piensas ir ahora? Voy a investigar Buenas tardes Buenas tardes Estamos interesados en sus monedas Ah, monedas Muy bien ¿Qué clase de monedas tiene usted en mente, monsieur? Las mejores Estamos interesados en lo mejor Mi difunto padre El general von Grauman siempre decía Nada Sino lo mejor es bastante bueno Bueno, la traducción es bastante buena Las monedas, por favor Por supuesto Tenemos una selección variada De estas espléndidas monedas de oro Algunas parecen de la casa de monedas Como si fueran nuevas También tenemos soberbios ejemplares de plata Y nosotros acuñamos unas magníficas reproducciones en bronce De la popular moneda de cien francos de oro Napoleón III ¿Y cuál es a esta? ¿Ya? Ah, sí Una moneda de oro magnífica Sí, pero Queremos saber si es genuina o falsificada Perdón, monsieur Oh, tenemos entendido que hay Muchas copias en circulación ¿Nibar? Hay muchas copias Tienes de razón Oh, los von Grauman siempre tenemos la razón Mi padre, el general, decía Cualquier persona puede equivocarse Pero si no se equivoca Es mucho mejor Es buena, ¿eh? Es mucho mejor en alemán Ahora, ¿puede confirmar la autenticidad de esa moneda? De acuerdo Le advierto que solo será mi opinión personal Exactamente lo que pretendo Sí, el trabajo es excelente Pero es una copia No es genuina Good, good Pero el valor Esta es una pieza falsificada Jawohl Pero el metal no lo es Es auténtico Bueno, en ese caso Ya, en ese caso Bueno, esto pesa una onza El valor de su peso en oro Es poco más de 55 dólares Procederíamos a hablar en marcos alemanes Ah, entonces tendría que ver La tabla de conversión en moneda O mejor aún En marcos del Reich No comprendo O para ser precisos Oro del Reich Me temo que sigo sin entenderme, señor Verde bien Comprendo su negocio Como usted, represento enormes intereses Entiendo Excelente Así podremos Podemos continuar esta discusión en su oficina Hablaremos en privado ¿De acuerdo? Gracias, señor Maravilloso, maravilloso Sí, aquí tenemos piezas muy hermosas Yo tengo algo también Muy hermoso, Jared DeFinn Es un arco de acero Que mi padre sacó de las profundidades Del Fantasy En Bavaria Formaba parte del famoso embarque de oro alemán Que Adolf Hitler trató de enviar a Suiza Supongo que tendrá cierto valor Y como curiosidad Ah Pero es el valor Del oro que está aún dentro de esa arca Lo que me pregunto 22 lingotes sólidos de oro Eh, disculpe mi Víde Trabajando en las cotizaciones del oro, deduciendo el 10% de descuento para compensar... Yo lamento, Messie, no pudo ayudarle más en este asunto. Pero usted me dijo que usted era la persona indicada. No sé quién pudo decirle semejante cosa. En nuestro negocio jamás mencionamos nombres. Claro que no. Pero nosotros no compramos oro en cantidades importantes de ninguna fuente. Herr Grauman. Von Grauman. Le hablaré de nuevo en unas 24 horas. Lo siento, pero sería una pérdida de tiempo. Ah, mi padre, el general, siempre decía... Jamás se pierda el tiempo si un poco de ese tiempo no se perdió. Era muy ocurrente mi padre, ¿eh? Y no pide razón. Póngase en su lugar. Por accidente escucha o ve algo y no quiere continuar. Una gran bodega, una fábrica, algún lugar que haya estado cerrado hasta hace poco. Sí, sí, claro, esperaré. Y decide abandonarle. Alguien no quiere que se vaya. Y trata de impedirlo. Y casi lo consigue. ¿Sí? Espléndido. ¿Quién es el dueño de esa compañía? Ahora está descansando en el hospital. Y teme por su vida. Y no abre la boca. ¿Por qué? Oh, es él entonces. Bien, dime dónde está la fábrica. Eh, ¿podrías decirme cuál es la dirección? ¿Por qué no decide ir a la policía y confesar todo lo que sabe? No lo sé. Le diré por qué. Ella tiene un tío al que ama entrañablemente y que está fabricando napoleones de oro. Es por eso. Sí, sí, dime. Bien, aquí está la clave. De pronto ella se pone peligrosa. Y entonces deciden eliminar el peligro. Estoy muy agradecido. Fallan y para despistar a la policía me convierten en su víctima. Mientras que ellos siguen en las montañas fabricando moneditas de oro, ¿eh? Es posible que estén en una cantera. O en una bodega, tal vez. O tal vez en una fundición abandonada que volvió repentinamente a la vida. ¿Una fundición? Sí, no es mala idea. Está en la U.T. Provence. La U.T. Provence. ¡Gracias! 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 Esa fue la puerta principal. De Winn acaba de pasar en su auto. ¿Qué está haciendo aquí? Algo se presentó, tal vez y algo muy importante. Llegó un hombre al taller llamado Herfón Gaumann. Dice que tiene acceso al oro del vancét, todos los lingotes que los nazis ocultaron. ¿Eh? Podría ser una fortuna, Pulichino. Acaba de hacerme una proposición Y si es verdad lo que dice ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué estaba diciendo? Sinclair No conozco a ningún Sinclair Vamos, no mienta Yo lo vi cuando abandonaba su taller, te vi El único que se presentó fue Von Grauman con esta proposición ¿Puedo imaginarme su proposición? Es el amigo de Danny Wilde Yo lo vi, lo estuve siguiendo Suéltalo ¿Qué estás pensando, viejo? Nada Nada, te lo puedo asegurar El hombre se presentó, tenía acento alemán y me ofrecía un trato Nos has traicionado, viejo No, no Ha muerto Y también nuestro control sobre la chica Será mejor ir al hospital y callarla para siempre Vamos ¿Qué estás pensando, viejo? Arróllalo No hay más tiempo Vamos al hospital por esa chica ¿Qué estás pensando, viejo? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esperen aquí! ¡Vigilen los focos! ¡Gracias! Ya han terminado las horas de visita. Sí, lo sé. Pero esto es muy urgente. Ninguna persona ha pasado por aquí. Y ya han terminado las horas de visita. Y ahora sí pudiera ver a Michelle. Desde luego. No creo que debamos inquietarla mencionándole... No, no, desde luego que no. ¡Danny! ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo aquí? Dime, ¿qué pasa? Dímelo. Te lo voy a explicar todo después. ¡Pernier! ¡La escalera de incendio! Levanta las manos. Vamos, obedece. ¡Patrón! ¡Corre! ¿Está seguro, comandante? Entiendo. Sí, muy bien, comandante. Se lo diré inmediatamente. Y le pido disculpas por las molestias. ¿Le puedo preguntar algo? ¿Por qué razón estaba pidiendo disculpas? Hola. ¿Dónde está Michelle? Bajará en un momento, según dijo. ¿Hubo suerte? Muy mala. No debí preguntar. La policía ya fue a la fundición, pero los pájaros han volado. No hay cadáver, ni camión, ni cajas de empaque, ni monedas. Así que el comandante de policía enviará una escolta aquí para asegurarse de que el americano vericoso tome el próximo avión. ¿Cómo ya? Ya le dije lo que vi. Sí, yo personalmente te creo. Conozco a este puli chino. Ha estado complicado en todos los robos mayores de Europa. Yo he soñado con verlo en prisión desde hace años, pero no puede procesarse sin pruebas tangibles. ¿Qué me dice del manifiesto de embarque? El que tomó de la fundición. Seis cajas, monedas de bronce con destino a Génova. Es perfectamente legítimo. Pasa, querida. Siéntate y toma un poco de café. Gracias. ¿No hubo ninguna otra cosa? ¿Nada? ¿Alguna prueba tangible? Oye, un momento. ¿Qué me dice de esta moneda que tomé de uno de los paquetes? Bueno, es exactamente lo que el manifiesto dice. Una réplica del Napoleón en bronce. Había otras en oro. Yo estaba ahí y los vi acuñando monedas de oro. ¿De los moldes del Napoleón que fabricó para su tío? Yo no lo sabía. Yo no sabía nada de puli chino. La razón por la que fui al aeropuerto fue para escapar. ¿Así que era tía quien querían asesinar? Sí. Pero fue a mi tío quien destruyeron. De no haber sido por esos hombres. Sí lo sé, querida. Pero no hay prueba de que estuvieran haciendo algo ilegal. Tani, cuando llegaste allá, las cajas ya estaban empacadas. Bueno, casi empacadas, sí. Tal vez las monedas de oro iban bajo varias capas de bronce. Tal vez. Sin embargo, no es un término legal. Si los paran y no encuentran nada, estarán en dificultades. Siempre estamos en dificultades. Debemos investigar todo eso antes de que empieces a hacer locura. ¿Qué se pasa? Llevan media hora de ventaja. ¿Y eso? Después de Monte Carlo hay dos caminos que pueden tomar a Italia. El de la Costa Baja o la nueva autopista. Perfecto. Tenemos dos autos. Tú tomarás la Costa Baja y yo la autopista. Creo que sí. Será lo mejor. Yo voy contigo. Tú no irás a ninguna parte. Sin duda ha llegado tu escolta. Váyanse por la puerta de atrás. Vamos. Un momento. No pienso llevar a ninguna chica herida en mi automóvil rojo. Si no me llevas contigo, voy a gritar. No es una mala idea realmente. Porque si te detuvieran, al menos ella podrá corroborar tu relato. Ya, ya voy. Hola, Mayfer. Hola, responde, por favor. Sí, Bronx. Te escucho. No es Danny. Soy Michelle. ¿Has visto algún camión? Aún no. ¿Dónde están? En Es. En las afueras de Es. Estamos en las afueras de Es. ¿En Es? Llevo cinco kilómetros de ventaja. ¿Recuerdas aquel automóvil blanco que tiró tu limonada? Sí, lo recuerdo. Que te diga por qué lo pregunta. Dice que sí. ¿Por qué lo pregunta? Me está siguiendo desde hace cinco kilómetros. Es de Sinclair ese automóvil. Entonces es seguro que el señor White está cubriendo la otra ruta. No lo pierdas. ¡Bronx, ¿estás escuchándome? Te estamos escuchando. Claro, estamos aquí. Estoy detenido entre la gendarmería y los del auto blanco. ¿Esto es? Estamos en la soleada Italia. El camión acaba de pasar la aduana. Cinco vehículos adelante de mí. Será mejor que cobran mi ruta y no pierdan la comunicación. Entre su auto. Y que no abra la boca. Un momento. 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 Excusez-moi, pero debes usar la otra vez. Supongo que no va a creerme. Pero ese camión lleva dos millones de dólares en oro. Un momento. Un momento. Un momento. Debe utilizar la otra vez. Está bien. Le diré la verdad. Mi abuela cumple cien años hoy. ¿Cómo? Ma vieja la emera de la Santana Giordui. Ah, Santana. Ajá. Tomará el avión a Roma para gozar de la Dolce Vita antes de volar al cielo. Y si no, llegó a subirla al avión, se romperá una pierna y se perderá la pierna. Ah, yo comprendo. Oui, oui. Su amada abuela tiene cien años. Oh, es magnífico. Magnífico. Sí, sí. Es muy amable. Hacetele. ¡Ves lo pasé! ¡Ey, pedazo! ¡No, cálmate! Ahí está la desviación. Oiga, le estaba diciendo a mi amiga que... Suélteme. Suélteme. Muy amable. ¡Socorro! ¡No me entiendes, hermano! Debo decirte algo. ¡Suéltame! ¡Ey, suéltame, amigo! ¡No, oye! Un momento. Todo lo que tienes que hacer, Dani, es esto. Evita consultarme. Oiga, ¿quién está? Venga acá, quiero hablarle. Es algo que se me ha ocurrido en este momento. ¿A ver, Dani? Es muy fácil esto. Sí, mi señor. Venga, cuando siguen. He tenido un terrible pensamiento. ¿De qué se trata? De este lío. Si estamos equivocados respecto a este contrabando, vamos a meternos en problemas. Te lo vuelvo a repetir. Sé que esas monedas son de oro. Quiero que me digas una cosa. ¿Qué sabes respecto a las caras de las italianas? Nada. Pero prefiero la cocina francesa, Dani. ¡Síguelos! ¿Estoy bienvenido? Sí, desgraciadamente. El príncipe va a disfrutar mucho con esto. Sí, desgraciadamente. ¡Sujétate! ¡Alto! ¡Qué alto! ¿Quién es el chofer? Vamos, excelencia. Bájate de ahí. Dani, hay algo que debes saber. Arrestalo. Arrestame. ¿De qué está hablando? Escucha, acabe. Suélteme. Escuche. Me han disparado. Han tratado de atropellarme. Han querido que me estrelle en este camión. Y no voy a permitir de ningún modo... ¡Arrestelos! ¡Arrestelos! Son asaltantes. Robaron este camión. ¿Quién es el camión? ¿Quién es usted? Jefe de la policía. El dueño del camión, ese es inconsciente. Y los otros dos fulanos. Dispararon contra nosotros todo el camino. Sí, por supuesto que sí. Estaban robando mi camión. Tengo derecho a proteger mi cargamento. Es contrabandista en oro. Daniel. ¿Qué? Dani. Dani, por favor, tienes que escucharme. ¿Cómo se atreve? Voy a demandarlo por gravísima difamación. ¿Qué? ¿Qué me dices de este contrabando? ¿Qué contrabando? Son réplicas de bronce de la moneda de Napoleón. Oro. Oro. Bronce. Te estoy diciendo que son de oro. Bronce. ¿Para qué subes? Son ladrones de la peorra Lea. Debe arrestarlos inmediatamente. Por favor, no me digas lo que debo hacer, monsieur. ¿Sientes la diferencia? Esta es de oro y esta es de bronce. Sí, es verdad. ¿Qué te dije? Dani. Perdóname. ¿Qué puedo decir? Excepto que no estoy acostumbrado a llevar monedas. Hacen agujeros en los bolsillos. Es un cargamento de bolsillos de bronce. Vamos, díselo. De oro. Aquí tienes, doctor. Examínalas, por favor. Arriste. ¿Tú no seas mi amo? Él es Pulichino. Perdone que no estreches su mano. ¿Qué fuerza tienes? No, no lo creas. Son solamente diez Napoleones de oro. ¿Cuál es usted, Lord Brett Sinclair? Yo. Sí. No le ve la pinta de mendigo. Un mensaje telefónico del juez Fulton. ¿Puede decirle que no le necesitamos? Aparentemente les necesita. Au revoir, monsieur. Gracias. El buen juez ha sido arrestado. ¿Por qué? Por interferir con la policía en el desempeño de su bebé. Ah, se aprenderá, ¿eh? ¿Qué opinas que debemos hacer? Supongo que podremos sacarlo bajo fianza. Está muy hábil de tu parte. ¿Por qué no lo piensas un poco mientras Michelle y yo tomamos una copa? Sí. Yo tengo el dinero. Dale. Sí, yo tengo el dinero. Aquí viene uno. Sonríe. ¿Bonjour? Vaya. ¿Nos puede llevar, por favor? Qué suerte. Gracias. No, no. ¡Vamos! ¡Vamos!